Gracias. Esta pelea entre los dos equipos de los hermanos, Mauro y Randle, contra el equipo que quedó, Lara, que quedó sin su compañero y tuvo que encontrar un reemplazo. Vemos a Chan haciendo un jab block. Podemos ver que ahorita mismo los dos equipos están en el mismo nivel de ventaja. Wai y Sean están en el mismo porcentaje y Knight se acerca. Ahí va Lara presionando como Snake. Sean está en alto porcentaje. Sean con el Ausmash matando a Wai. Ahorita mismo el equipo verde está en desventaja. Knight y Sean, el equipo rojo, todavía está en alto porcentaje. Sean con el otro Ausmash matando a Lara. Lara tratando de hacer el edgeguard, pero lo falla. Y Sean con el Shine. No sé qué trata de hacer eso. Esto no es melee. Sean presionando con los uppers a Wai. Pero muere en el intento. Knight se recupera. Knight está a punto de explotar. Y Wai está en kill porcentaje. Al parecer la ventaja la tiene el equipo rojo. Oh, Spike de parte de Knight. El equipo verde está tratando de conseguir una ventaja. El equipo rojo está en ventaja por ahora, pero todo puede pasar, amigos. Sean está tratando de pelear contra Lara. O Nuegano. Le hace el Ausmash, pero no puede. Lara con los dash attacks. Lara con los dash attacks. Lara con el edgeguard. ¿Podrá matar? No puede hacer el edgeguard y Knight está tratando de atacar. Guayo muere y le hace 2v1. Todo depende de Lara. Si le haga lograr a matar a Sean, tendría oportunidad. Pero Sean con el set up. 1 a 0 por parte del equipo rojo. Que lo conforma Sean y su mando Mauro. Están tratando de elegir stage. Al parecer quieren ir a Battlefield, pero lo están discutiendo ahorita mismo. Hay que ver que el equipo lore está funcionando. Al parecer no van a cambiar ninguno de personaje. Al parecer fueron a Yoshi's Story y ambos están empezando la partida. Al parecer Guayo está tratando de conseguir la ventaja con Lara. Lara con la bazooka, pero lo ponishan. Lara con los dash attacks, tratando de conseguir a alguien. Ahí va Sean ayudando a Knight a escaparse del combo de Guayo. Aquí viene Yuka a comentar conmigo. ¿Qué pedo? Y no con esto. Pero en el stream. Mira, aquí está, mira. Esto que es winners o losers. Estamos en winners aquí. Ahorita la batalla va a favor de los hermanos, ¿verdad? Los hermanos Sean y Knight. Los hermanos caballeros están dominando. Y son los spaces también. El equipo lore, como le dicen. Son los meros spaces, bueno. El otro equipo conformado por Lara. Y Guayo. ¿Quién es Guayo? Guayo es este de aquí. Bueno, Lara con su compañero Guayo. Y sus hermanos los spaces. Bueno, vamos a ver cómo van aquí. Va un poco más pareja ya. El Snake siempre es un jugador que toma un poco de daño en la batalla. Con un tank. Pero el Snake puede resistir. Ahí está Knight presionando a Lara en el edge, pero se retira. Randle. Ahorillando a sus oponentes. Ahí va Knight con el otra vez al intento de Esquart. Muy buena. Muy buena por parte de Mauro. El kill lo obtuvo con un up B de parte del Wolf. Muy rara opción, pero lo logró. Un DI un poco extraño. Pero hizo el kill. Podemos ver cómo Mauro cumple su parte haciéndose de otra stocks. No funciona el counter. Ahorita la batalla está del lado de los hermanos. Snake y Lucina en su última vida. Snake siempre puede tomar un poco más de daño. Logra el kill, Guayos. Lleva a Randle a su última vida. Randle buscando el kill temprano del Snake. Y va Sean presionando a la Lucina. Ya está en percentage kill, Lara. Y se fue Lara. Queda solo Guayos. Contra los hermanos. Caballero, vamos a ver qué pasa aquí. Randle hace el grab release a F-Smash. Y la batalla es para los hermanos que se llevan la victoria. Al parecer, ¿cómo así? Excelente. Excelente participación de parte de los hermanos. Lo trae.